Bueno amigos, y el merequitén ahí atrás, que vieron hace poco contra las chicas, ha dado un buen resultado. La siguiente contienda es una por equipos y está pausada. En caída presentamos primero el equipo de Lomabies y Elektra. Amigos, al regresar, acción por equipos femenina en vivo en NXT. ¡Cabalga! Esperando en vivo, lucha por equipos, donde Dana y su nueva amiga, Kelani Jordan, se enfrentan a la madrina, Elektra López y a Lola Vais. Pero había habido cierta guerra en las redes sociales entre estas cuatro. Kelani Jordan está sonando con una oportunidad titular futura, pero, bueno, quién sabe, tal vez se hace campeón en parejas en algún momento primero. Bueno, compadre, aquí lo importante es que no se puede comenzar a soñar, sino con los pies en el piso. Y creo que ya tiene un poco la cabeza en las nubes, cortesía de Dana Brooke. Y aquí la madrina, la madrina y Lola se van a encargar de bajarla directamente a la tierra. Yo no estaré tan seguro de lo que tú dices. ¡Oh, sí! ¡Uno, dos y...! Lo están disfrutando de lo lindo, Elektra y Lola, que ya han demostrado gran calidad. Yo hice cómo Elektra impidió que se llevaran arrastradas. Lola Vais agarrándola del brazo. O sea, están muy bien compenetradas. Muy bien. Definitivamente, Dana puede haber sido una mala influencia para la señorita Kelani. ¡Uno y dos y...! Es una muchacha con mucho talento, una gran gimnasta. ¡Oh, vean cómo la frena la madrina! ¡Oh, oh! Y está en la esquina equivocada. Al esquinero. Mira qué lindo remate, qué buena patada. Me encanta ver a la madrina en pleno despliegue de lo que puede y sabe hacer. ¡Se va! ¡Uno y dos y...! Y ahí hay sangre. ¡Ahí hay sangre! ¡Ah, tú te vas a poner chula! Te vas a poner de la más agradable y comiquita y bonita. Pues no vas a pagarla por eso, dice el Entra. ¡Qué revés, papá! ¡Qué revés! Le tumbó la nariz. ¡Uno y dos! ¡Y no progresa todavía! Dana no entra. Dana no entra hoy. ¡Qué revés, papá! ¡Qué revés! ¡Qué forma de frenarla! O la Vais con la rodilla Kelani sufriendo. ¡Dana triste! ¡Y a las cuerdas! ¡Búscala la bajita! ¡Uno y dos! Menos mal que el árbitro llegó tarde. Lola es bloqueada la patada. Kelani finalmente va a decir, me toca a mí. ¡Me toca a mí! ¡Qué linda patada! ¡Cómo se la saca de la nariz! ¡Se eleva! ¡Vamos, madrina! ¡Vamos, madrina! ¡Las dos! ¡Lavando la nariz y llegó! ¡Por ahí viene Dana! ¡Cuidado, Electra! Dana está descansadita. No podemos sofrir. ¡Eh, eh! ¡Eso! Atrás el Meriquitén se armó, pero ahora finalmente en el ring ve acción. Y además tiene experiencia de sobra. Dana Brooke, mira cómo llueven los golpes para Electra López. Sobre todo para irrespetar a un árbitro. Vean lo que está haciendo, familia. Oye, esto está al borde de la descalificación, ¿eh? Esto no se hace. Esto no está bien. Esto no está bien. Bueno, Dana Brooke dijo que había despertado ese lado tal vez malvado en ella. Y creo que la estamos viendo una vez más. ¡Oh, no! Dos por el precio de una. Y cuidado con la estrella. Exactamente fue lo que hizo directamente al esquinero. Cae Lola. La madrina en pie de guerra. Falla el lazo. Viene de regreso. Y la engancha de revés. ¡Oh, Dios mío! Su variante de bulldozer. Rompe caras. Uno. Y dos. Y no progresa la cuenta de tres. ¡Qué cerca que lo vio la madrina! ¡Oh, Dayna! ¡Oh, Dayna! ¡Kelani! ¡Y con plancha impulsada por Dayna! Puede ser todo. Uno. Dos. ¡Ay, árbitro! ¡Ay, árbitro! Bueno, es que creo que le están dando trabajo de lado a lado por todas partes. Me parece muy bien que se pague. Esto está medio tipo tornado. Todas contra todas, ¿eh? ¡No! ¡Dayna! ¡Kelani se preocupa! ¿Ves que no se puede tener buen corazón? Menos mal que yo dejo el mío en la casa siempre. Ajá. Ciertamente nunca lo has tenido. Lo que me queda. Lo que me queda. ¡Y la patada! ¡Cómo la afeita! ¡Wow! Está legal. Uno. Y dos. Y tres. Sólido el trabajo de Lola y Electra. Sólido. Y mira, todavía les queda para bailar imponente. No te molestes, Dana. Lo hicieron legalísimo y bellísimo, además. Bueno, amigos, el hombre está de regreso. Está completo y parece que tiene guerra cruzada contra el gigantón Daya. ¡Ah! La acción al regresar. ¡Viva! 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 ¡Viva!